Luz y Verdad 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 aquí están mis fotografías, niñas tienen que encontrar sus fotografías que trabajamos en las clases anteriores vamos a ir a ver, las cuatro las vamos a seleccionar el caimán, el jaguar, el mono, el oso, abril listo, ahí ya aparecieron vamos a aumentar el zoom y fíjense, ya aparecieron las cuatro imágenes y acá en la vista previa puedo poner play y vamos a ir viendo cómo se ha armado ya la película van sucediendo las cuatro imágenes una tras otra listo, vamos a ir al aula virtual vamos a ir a este enlace actividad película animada aquí en actividad película animada te he compartido dos archivos la hoja de trabajo 2 y jungla, la pista de sonido que se llama si no encuentras tu pista de sonido puedes usar esta, no hay problema vamos a descargar la hoja de trabajo 2 hacemos clic y ya la tengo aquí aquí están las indicaciones bueno, ya hemos agregado las fotos ahora vamos a agregar el video vamos a agregar el video a ver, nos vamos al vamos a esperar vamos a irnos al final ahí, después de las fotos y acá vamos a agregar el video pero que video acuérdense que la clase pasada aquí en la carpeta documentos en informática informática archivos de la jungla buscamos unos videos y los sus direcciones de los videos los escribimos los insertamos en una hoja de Word vamos a abrir este archivo videos y aquí están las direcciones a ver, vamos a ver este video el primero teníamos acuérdense que buscamos cuatro videos pueden usar cualquiera de ellos control C nos vamos al Google Chrome voy a poner control V enter este video es sobre el oso andino y tiene un minuto cuarenta y dos entonces lo vamos a descargar ¿cómo descargamos el video? ahí está el video ahí está el osito lo vamos a detener muy bien entonces para descargar el video de YouTube nos vamos a la la virtual y acá les he compartido una página web que te permite descargar videos de YouTube es esta enlace página web para descargar videos de YouTube vamos a hacer clic ahí ya está finalmente cargó y aquí vamos a poner la dirección del video que queremos descargar nos vamos al YouTube y acá arriba seleccionamos esta es la dirección del video la que está arriba en la barra de direcciones selecciono clic derecho copiar y me voy a ir aquí y aquí en este cuadro donde dice introduzca la URL es decir la dirección del video voy a poner pegar ahí está y luego automáticamente fíjate está procesando el enlace para descargar está buscando este es el video simplemente aprieto aquí descargar a ver se ha abierto acá otra página bueno se ha abierto otra página acá le vamos a cerrar esta página regresamos al la página que descarga ponemos descargar otra vez y aquí ahí sí ya apareció el oso andino mp4 lo ha descargado bastante rápido si se demora niñas tienen que esperar a que termine de descargar listo recuerden que se descarga en la carpeta descargas hago clic en la flechita y pongo mostrar en carpeta ahí está se va a ir a la carpeta descargas carpeta descargas y aquí está bueno varias veces lo he descargado bueno selecciono cualquiera a ver voy a maximizar y le pongo copiar y lo voy a llevar a la carpeta ¿dónde está la carpeta? la carpeta documentos informática ¿no? archivos de la jungla aquí lo voy a poner pegar listo el oso andino ¿no? le voy a cambiar de nombre para que no sea tan largo clic derecho cambiar nombre y simplemente le voy a poner oso andino listo entre para que no sea no tenga un nombre tan grande y ahora en Windows Movie Maker lo voy a abrir ¿no? me ubico al final al final de las fotos después de las fotos y otra vez aprieto el botón agregar videos y fotos y aquí selecciono oso andino abrir y fíjense voy a poner play a ver está insertándolo bueno tomó un tiempo ¿no? en insertar el video pero ya está a ver veamos listo ¿no? al inicio hay una parte oscura es un minuto de video listo a ver vamos a estamos en el video aquí vamos a herramientas de video editar y aquí vamos a no vamos a poner todo el video vamos a establecer un punto inicial y un punto final del video a ver establecer punto inicial recorte el video seleccionado para que se inicie en el punto actual a ver a ver vamos a poner que empiece ahí que empiece ahí ya entonces nos seleccionamos acá hacemos detenemos acá la reproducción que el que el palito este negro esté allí donde queremos que empiece y vamos a poner establecer punto inicial ¿listo? y se va a cortar lo de antes ¿no? bueno que ahí está vamos a que avance el video vamos a poner no sé unos 20 segundos no todo el minuto este losito caminando por la selva alta ¿no? porque se ve que es montañoso se ve que es un animalito bien grande recuerden que ustedes pueden poner cualquier video de los animales que han hecho hasta ahí listo suficiente y acá vamos a establecer el final el punto final del video ¿no? apretamos este botoncito establecer punto final del video y todo lo demás se va a cortar ¿listo? ¿listo niña? será pues hemos puesto unos 20 o 30 segundos más o menos ustedes elijan la parte del video que quieren insertar ¿listo? vamos a grabarlo apretamos acá en el botoncito grabar no vaya a ser que pase algo y en la misma carpeta informática de documentos documentos informática archivos de la jungla ¿no? y aquí vamos a poner mi película está bien mi película guardar se guarda en el formato del movimaker listo nos vamos a la hoja de trabajo ¿qué más tenemos que hacer? agregar el título animales en la jungla ¿cómo agregamos el título? en primer lugar nos vamos al inicio del documento acá vamos a apretar este botoncito mejor clic acá nos vamos al inicio del documento y nos vamos a la ficha principal a la ficha principal muy bien y aquí ponemos acá el botón título ¿listo? me sale aquí una una sección vamos a esperar a que cargue bien ahí está mi película ¿no? listo hacemos doble clic acá en mi película y me va a salir el cursor para escribir el título voy a poner a ver signos de admiración animales de la jungla mejor voy a cambiarle animales de la amazonía como quieras animales de la jungla animales de la amazonía vamos a ponerlo en el centro y personalízalo como quieras lo seleccionas puedes cambiar el color aquí le voy a poner este color le puedes poner negrita todos los formatos que tú desees el fondo también acá se puede cambiar color de fondo perfecto vamos a poner play ahí está animales de la amazonía inclusive tienen un efecto ¿no? ajá aquí le voy a cambiar el efecto le voy a poner este efecto de texto le voy al inicio aquí le voy a poner play otra vez ah fíjense ese efecto como de luces está mejor muy bien vamos a grabar otra vez haciendo clic en el botón grabar no vaya a pasar algo y este me voy a la hoja de trabajo ¿qué tengo que hacer ahora? tengo que aplicarle efectos ¿qué efectos? a mis imágenes efecto de transición y efecto de desplazarse y hacer zoom fíjate ¿cómo se ponen esos efectos? a ver vamos a ir a la imagen esta es la primera imagen la del caimán ¿dónde están los efectos? aquí en animaciones aquí están las transiciones y aquí está efecto de desplazamiento y zoom bueno simplemente hago clic en la imagen y acá elijo un efecto de transición como pueden ver son bastantes bastantes realmente elijan la que más les gusta por ejemplo voy a poner esta me gusta barrido hacia arriba ¿listo? y acá fíjate aparece como un triángulo ¿no? eso significa que sea aplicada una transición si yo pongo play mira como aparece la voy a detener otra vez con la barra espaciadora me voy aquí otra vez la voy a poner play puedo utilizar la barra espaciadora para reproducir y lo voy a tener barra espaciadora ahí está el efecto ¿listo? muy bien niñas pongan efecto de transición a cada una de sus imágenes aquí les doy tiempo bueno voy a seleccionar esta otra imagen aquí le voy a poner otro efecto de transición y a la última imagen otro efecto de transición perfecto ya todos tienen triángulos y acá el video ¿se le podría poner un efecto de transición? voy a ponerle este este de aquí también se le puede poner el video ¿listo? a ver cómo quedó ahí está ahí viene el jaguar niñas ustedes pueden poner los animales que hayan descargado obviamente en el orden que ustedes quieran no tiene que ser en este orden muy bien perfecto listo bueno a ver el video veamos también el video aparece así muy bien grabamos y ahora le vamos a dar efecto de zoom y desplazamiento hacemos clic en la imagen del caimán y acá a la derecha están los efectos de zoom y desplazamiento estos efectos hacen que la foto se mueva y se vaya agrandando por ejemplo le voy a poner aquí este efecto a ver que es a la derecha es superior aparecen fíjate estos cuatro cuadraditos eso significa que le hemos puesto efecto zoom y desplazamiento a ver vamos a poner play barra desplazadora fíjate cómo se mueve la foto ¿no? en este caso solo se está desplazando a ver a la segunda foto le vamos a poner panorámica acercar alejar a este le vamos a poner alejar a ver a ver listo aparecieron estos cuatro cuadraditos play fíjate cómo se mueve y se aleja ¿no? se mueve y se aleja bueno yo sigo a cada uno al mono también otro de estos este le voy a poner acercar ustedes pueden elegir y también al de la última imagen a este le voy a poner este de acá a ver listo a ver veamos cómo quedó perfecto ahí está como que se va inclinando bueno pueden jugar con todos los efectos o animaciones grabamos y a ver qué nos toca vamos a agregar la música con efecto de fundido de entrada y fundido de salida cómo le agregamos la música nos vamos al inicio al inicio de nuestro clip de video nos vamos a la ficha principal y acá hacemos clic en agregar música tenemos varias opciones ¿cuál elegimos? agregar música desde el equipo agregar música aquí y vamos a irnos a la carpeta documentos informática y aquí en archivos de la jungla tengo el archivo jungla.mp3 que nosotros hicimos hace dos clases entonces ustedes lo ubican lo seleccionan y lo insertan acá si no lo encuentran niñas aquí en el en el aula virtual donde está el aula virtual aquí en el aula virtual les he compartido este archivo de sonido si no lo encuentran lo descargan y lo pueden usar el archivo jungla.mp3 o .wav bueno vamos a seleccionar el archivo de sonido y le ponemos abrir listo y automáticamente fíjense apareció una pista del sonido jungla en color verde claro a ver vamos a ponerle play listo muy bien seleccionamos la pista de sonido hacemos clic en la pista de sonido y acá nos va a aparecer herramientas de música opciones hacemos clic allí y vamos a ponerle un efecto de entrada fundido de entrada media y fundido de salida media bueno tenemos lenta media rápida vamos a poner media esto para que es para que el sonido vaya apareciendo pero progresivamente ¿no? del silencio aumentando el volumen a ver vamos a ver si funciona play play fíjese como se incrementó y acá vamos a irnos al final a ver play va bajando el va bajando el va bajando el volumen ¿no? vamos a ponerle guardar listo hoja de trabajo no vamos a definir la duración bueno vamos a hacer por ejemplo a ver que nuestro a ver esta imagen vamos a hacer clic en la primera imagen la del caimán y nos vamos a herramientas de video editar y vamos a hacer que todas las imágenes duren acá dice duración que todas las imágenes duren 9 segundos ahí está 9 segundos hacemos clic en la siguiente imagen el jaguar 9 segundos y así para todas ¿listo? niña tú puedes aumentar inclusive 10, 11 como tú veas puedes cambiar la duración yo le estoy poniendo 9 le puedes poner 9 segundos si quieres más le pones más si quieres reducirlo tienes libertad para hacerlo que salga bonito bueno el video si ya tiene una duración determinada ¿no? no le podemos cambiar tendremos que recortar listo guardar y ahora ¿qué más? lo vamos a guardar lo vamos a exportar porque lo hemos guardado como Windows Movie Maker pero tenemos que exportarlo en formato MP4 el formato MP4 es el formato de video más usado para poder verlo en cualquier reproductor de video entonces para eso nos vamos a principal y aquí dice guardar películas hacemos clic acá y ponemos bueno tenemos un montón de opciones para guardar la película para el equipo para enviar por correo acá para el teléfono Android etcétera vamos a poner para el equipo y nos vamos a ir siempre a documentos informática documentos informática archivos de la jungla y ahí lo vamos a poner con el nombre video video jungla ahí está video jungla y automáticamente acá aparece archivo MP4 guardar y ahora sí lo está exportando a formato MP4 o MP4 es lo mismo lo está haciendo rápido no hay problema listo listo dice Movie Maker puedes reproducir el video ahora o abrir la carpeta que la contiene a ver vamos a ponerle reproducir se abre en el reproductor ahí está listo vamos a cortarlo niñas excelente si ustedes le quieren agregar algo más de repente no sé otra música por ahí otra imagen lo pueden hacer como lo vamos a como lo van a compartir como lo me lo van a enviar no porque generalmente vamos a entrar acá a la carpeta donde estamos acá en la carpeta archivos de la jungla documentos informática archivos de la jungla donde se creó acá está videojungla.mp4 qué tamaño tiene 32 megabytes entonces no lo van a poder subir este directamente por el lado virtual pero lo van a subir a youtube y me van a enviar el enlace van a subir a su cuenta de youtube entonces para eso ustedes tienen que entrar a youtube con una cuenta a ver por ejemplo aquí entran a youtube y apretan acceder y les va a salir aquí esta ventana para que ingresen bueno yo tengo acá varias cuentas a ver ustedes pongan pueden poner usar otra cuenta y acá van a poner su correo electrónico tienen que ser correo gmail niñas correo electrónico gmail pueden usar el correo si tienen un correo gmail perfecto o si sus papás les pueden prestar su correo listo entonces ponen acá su correo gmail el correo es el corazón punto de un punto de también puede ser pero busquen un correo gmail siguiente ponen la contraseña siguiente listo se van aquí a este botoncito crear y ponen subir video aquí aquí ponen seleccionar archivo y nos vamos a documentos informática archivos de la jungla oh que pasó a ver otra vez seleccionar archivos aquí está videojungla punto mb4 abrir automáticamente lo va a reconocer y acá le pongo un título video de la jungla le voy a poner vamos a poner acá si es contenido creado para niños por una cuestión de seguridad siguiente siguiente aquí ponganle niñas público público para que no tenga problemas para poder visualizar su trabajo y publicar listo entonces youtube va a empezar a cargar el video va a empezar a cargar se puede demorar 5 minutos se puede demorar 10 minutos se puede demorar 20 minutos fíjate acá dependiendo el tamaño de su video listo vamos a dejar que cargue bien ya terminó el de subir el archivo del video de procesarlo tenemos que esperar hasta que diga se completó el procesamiento cerrar muy bien mi video va a aparecer aquí fíjense aprieto este botoncito ver en youtube y se va a mostrar el video ya cargado en youtube ven a ver lo voy a detener seleccionan esta dirección de acá arriba esta es la dirección del video clic derecho copiar se van al aula virtual y en el aula virtual este ingresan al a la actividad crear acá está bueno ya se cargó vamos a iniciar ingresan a esta actividad actividad película animada y aquí a ustedes como estudiantes les va a aparecer un cuadro de texto en ese cuadro de texto pegan la dirección web clic derecho pegar y le ponen enviar listo para poder revisar su trabajo listo niñas no se olviden cualquier pregunta voy a poner allí la herramienta del chat para que me puedan consultar cualquier duda en el desarrollo de en la creación de esta película que está súper interesante no se olviden estamos trabajando el valor del orden mantengan siempre en orden sus archivos justamente ahora que estamos trabajando con tantos videos imágenes la pista de sonido tienen que tenerlo todo en su carpeta informática antes de empezar a hacer la película si no lo tienen ahí junten las fotos de los animales el video que tienen que descargar la pista de sonido que hicimos hace dos clases todo pónganlo en una carpeta para que todo esté a la mano y en orden listo listo niñas entonces empezamos